Todo influencer, toda persona que quiere ser influyente, tiene que conseguir tres logros en la comunicación. Y ninguno de ellos tiene que ver con lo que dijo Dale Carnegie hace más de 100 años. Te gustaría saber cuáles son esos logros y, sobre todo, saber si cumples con esos requisitos para ser una persona influyente. Y, si no conoces Dale Carnegie, te invito a que sigas este vídeo, porque quizás puedes descubrir algo muy interesante, algo que se dijo hace mucho tiempo, pero que todavía es válido. No tiene nada que ver con lo contenido de este vídeo, pero seguro que te va a interesar. Y, sobre todo, si quieres mejorar tu capacidad de comunicación, si te sientes frustrado o frustrada porque no llega a ser influyente con otra persona, no logras aquello que te propones con los otros, pues este vídeo te va a interesar. Venga, vamos allá que iniciamos. Sigo liberando contenido de mi curso de Comunicación Positiva y Asertividad que imparto para la Universidad de Murcia y este contenido es gratis para ti, para ti que me estás escuchando. El día de hoy vas a tener un contenido de lujo, algo súper interesante y para ello, por ello, tiene que dar las gracias a mis alumnos, los alumnos de mi primera edición de este curso, más de 40 personas que se beneficiaron de este método y que, gracias a ellos, gracias a analizar qué es lo que lograron, descubrí un patrón. Descubrí un patrón en su manera de afrontar los retos, de tratar de ser influyentes y un error que cometían. Y dije, si esto lo cometen la gran mayoría de mis alumnos, probablemente lo cometerá la gran mayoría de las personas. Y me pregunté, ¿y por qué no sistematizamos este modelo y lo devolvemos a través de vídeo para ayudar a más personas? Tengo todo el deseo del mundo de ayudarte, de contribuir con este vídeo a que pueda ser un poquito más influyente o de al menos, al menos, aliviar esa frustración que tienes en determinados momentos por no sentirte influyente con los demás. Y esto lo tienes, precisamente, gracias a lo que descubrí con mis alumnos. De hecho, si sientes frustración porque no llegas a las personas tal como te gustaría, no consigues que tus discursos tengan la atención y, sobre todo, no consigues a través de lo que tú dices que las personas hagan determinadas cosas o que te den ciertas cosas, ¿no? Da igual con quiénes, esto te puede estar pasando con tus hijos, con tu hijo, tu hija, con tu pareja, con tus empleados o con tu jefe. Puedes ser jefe y tener problemas con empleado, puedes ser empleado y tenerlo con tus jefes o tus compañeros, ¿no? Con tus clientes, con la persona con la que tratas todos los días y que, de alguna manera, a las que, de alguna manera, tienes que hacerle alguna propuesta y esa propuesta notas que no llegan a cumplir las expectativas, los resultados que te gustaría. Si te sucede todo esto, seguro que, entonces, lo que le ha sucedido a mis alumnos te puede ayudar. Te puede ayudar el método que hemos extraído a través de ese análisis. Pero, antes que todo, tienes que hacerte una serie de preguntas. Te tengo que hacer una serie de preguntas para hallar cuál es tu patrón. En qué punto de la escalera de valor de logros estás y qué es lo que puedes hacer para salir de ahí, desbloquearte, subir al siguiente nivel. El upgrade, next stage, ¿no? Como dicen los juegos platform, ¿no? Los juegos esos de los años 80 que tenías que cambiar de escenario. Esto es algo parecido. En estas preguntas, te invito a que contestes que sí o que no, rápidamente, sin planteártelo en voz alta para que, además, tú te escuches. Entonces, ¿preparado o preparada para escuchar las preguntas? Primera pregunta. ¿Te incomoda a menudo el lugar en el que estás o el momento para tratar determinados temas con algunas personas? Y parece, tienes esa sensación de que nunca encuentras el lugar o el momento para tratar esos temas. ¿Sí o no? ¿Qué has contestado? Guárdalo ahí. Segunda pregunta. ¿Te cuesta sentirte escuchado o escuchada? A veces sientes que no te están prestando la suficiente atención, la atención que te gustaría. ¿Sí o no? Esa es la segunda pregunta. ¿Bien? Y la tercera pregunta. ¿Aún sintiéndote escuchado, notas que la gente te da largas, se aleja de ti o, de alguna manera, no te devuelve aquello que esperas o que te gustaría? ¿No tienes de la persona aquello que te gustaría? ¿Sí o no? En voz alta. ¿Bien? Esto es importante. Estas tres preguntas, tres preguntas, definen dónde estás. Definen en qué escalón estás y cuáles son los logros que tienes que conseguir. ¿Bien? Y sobre todo, esos logros son consecutivos. Es decir, tú no puedes aspirar al tercer logro, asociado a la tercera pregunta, sin haber pasado por los anteriores dos. Por tanto, es muy importante esto. Si has dicho que sí a la primera pregunta, independientemente de lo que hayas dicho a las siguientes, ya esto nos dice que estás en el primer escalón. Que tenemos que trabajar al primer escalón. Por tanto, no te plantees conseguir de los demás algo, ¿vale? Cuando todavía tienes que aprender a expresar las cosas y encontrar el momento. Muy importante. Como no pase este stage, como no pases esa pantalla, ese nivel, no vas a pasar al siguiente. Es obvio, es obvio que te encuentres incómodo, incómoda, y es obvio que no logres aquello que te plantees con los demás. Pero claro, no lo vas a conseguir hasta que no superes primero esa incomodidad que es tuya, y la puedes controlar, y es tuya. No depende de los demás. Que obtengas aquello que te propones sí que en cierta medida depende de los demás. Digamos que es el nivel pro, el nivel más difícil. Pero antes que todo, aprende a controlar, aprende a gestionar aquello que está bajo tu control. Y estas tres preguntas definen ese patrón que hemos hallado en mis alumnos. Esto es súper importante. Porque aquí te voy a dar los tres peldaños. Los tres logros que tienes que conseguir. Bien, el primero, el primero, conseguir expresarte. Conseguir expresarte. El segundo, ser oportuno, conseguir la atención de la otra persona. Y el tercer logro que tienes que conseguir es conseguir que la otra persona acceda a tu propuesta, por así decirlo. Y entonces, obtener la contrapartida por lo que tú le propones a ella. Esos son los tres logros. Esta es la escalera de valor que tiene que seguir. Y no puedes saltar de un escalón sin haber pasado el otro. Saltar directamente al tercero, por ejemplo, sin haber pasado por el otro, requiere unas capacidades como si quisieras saltar de una escalera con peldaños muy altos directamente al tercer escalón. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que no tienes las piernas, no tienes la fuerza en las piernas, no estás entrenado o entrenada. Entonces, lo mejor que pasa al primer escalón, después al segundo, después al tercero. Esto es súper importante. Porque si no te frustras, y posiblemente si sientes esa frustración, te gustaría, te gustaría superar esa frustración, te lo voy a decir cómo puedes hacerlo de una manera sencilla, que es como lo hemos hecho también con mis alumnos, cómo ellos se han disparado entre la semana dos y la semana tres del programa de formación. Ha habido un cambio brutal, impresionante. Gracias a eso, hemos pasado a pequeños saltos, ¿no? Hemos pasado esos pequeños escalones. Primero, aprende a expresar las cosas. Segundo, aprende a captar la atención. Tercero, aprende a negociar para obtener. Bien, esas son las tres logros, esos son los tres elementos que hemos hallado en mis alumnos. Y es de donde tienes que iniciar. Si salta, repito, al tercero sin haber pasado por los otros, posiblemente no tengas esa capacidad, no tengas esa fuerza, ese empuje, y al final te frustra. Tu frustración proviene de eso. El hecho de que tú te sientas mal en la manera de comunicarte con los demás, proviene de eso, que tú estás viendo a dónde quieres llegar, pero no tienes el camino marcado. Y yo ahora te estoy dando ese camino, esos pequeños escalones que tienes que saltar. De hecho, muchas personas me contactan y me contratan para ayudarles a ser más influyentes en la comunicación. ¿Y qué ocurre? Que en ellas, la gran mayoría, siempre he encontrado el mismo error. Por tanto, no cometas tú el error que comete la gran mayoría de la gente. ¿Y quieres saber cuál es el error? Pues te lo acabo de decir. Tratar de ir al tercer escalón, obtener de los demás aquello que te interesa, sin haber pasado por los otros. ¿Por qué? Porque normalmente, de partida, no tenemos esas habilidades. No nos planteamos que, si queremos influir en el tercer escalón, tenemos que haber influido en el primero y en el segundo. Por tanto, plantéate. ¿Estás expresando aquello que quieres expresar? Primero. ¿Estás consiguiendo la atención necesaria para que la persona entienda, comprenda y empatice contigo como para acceder o abrir la puerta a valorar la posibilidad de acceder a tu propuesta? Eso es como cuando sacas algo del congelador. Y ahora me acuerdo que tengo que sacar algo. Y si no estás descongelado y lo metes directamente al horno, lo quemas. Y algo pasa parecido en ese segundo escalón. Bueno, ese segundo escalón significa calentar, calentar, digamos, la situación a un nivel óptimo para pasar al siguiente. Como en los coches, en la Fórmula 1, tienen que calentar lo neumático para adherir más. Si empiezas a correr con lo neumático frío, pues al final te resbalas, derrapas, te sales de la pista. Y esto te pasa también en la comunicación. Y estoy convencido que lo que te estará pasando a ti será algo parecido. Esa frustración que sientes es porque posiblemente estés cometiendo ese error. Estás viendo ese tercer escalón sin haber pasado por los anteriores. Además, estoy viendo que en este vídeo, fíjate que yo tengo los escalones. Primero, segundo y tercero. ¿Vale? Te lo voy a poner así. Bien, es importante que definas dónde tienes el bloqueo. En el primero, en el segundo, en el tercero. Por tanto, imagina, si has dicho que sí a la primera pregunta, independientemente de lo que hayas contestado a la segunda, a la tercera, tendrás que trabajar al primer nivel, conseguir expresarte de una mejor manera. En otro vídeo, te voy a dejar los enlaces en las descripciones, en otro vídeo, que es un vídeo extra de mi curso, con un acceso privado, te voy a decir qué es lo que puedes hacer para mejorar en ese primer nivel. Es un vídeo impresionante. También una clase extra de mi curso, pero eso sí, tienes que entrar a una sala privada, te dejo el enlace para no hacer este vídeo muy largo. Si has contestado que sí a la segunda pregunta, pero contestaste que no a la primera, es que has pasado el primer escalón, estás en el segundo, e independientemente de lo que pienses del tercer escalón, tenemos que trabajar al segundo nivel, conseguir la atención, conseguir el momentum, ser oportuno. ¿Cómo lo vamos a conseguir? También en ese vídeo de la descripción, que vas a encontrar el enlace en la descripción, lo vas a tener. Y luego, si has contestado que sí a la tercera, pero contestaste que no a las anteriores dos, estás aquí, en el tercer nivel. Y en ese tercer nivel tendrás que hacer otras cosas. Es evidente que si tú utilizas estrategias, no tienes estructurado este, utilizas estrategia, por ejemplo, del segundo nivel para el primero, no te van a funcionar. Y utilizas estrategia, digamos, del segundo nivel para el tercero, tampoco te van a funcionar. Por tanto, es importante el diagnóstico. ¿Dónde estás? ¿Primero, segundo o tercer nivel? ¿En cuál de los tres peldaños? Y después, ¿cuáles son las estrategias a cada nivel? Y, finalmente, elegir la estrategia adecuada a tu nivel. Por tanto, si quieres saber, ya posiblemente sabes en qué nivel estás gracias a este vídeo. Y si quieres saber cuáles son las estrategias y qué es lo que puedes hacer en ese nivel, bueno, el otro vídeo con el enlace en la descripción. ¿A que dicho así, es súper fácil? ¿A que una vez que estructuramos las cosas, nos hacemos un mapa mental, vamos a poderlas abordar mejor? Por favor, estoy convencido de que te voy a ayudar con esto, de que le vas a sacar beneficio. Y, sobre todo, si esto te está gustando y crees que puede ayudar a otra persona, comparte este vídeo. Hazlo público. Podemos ayudar a más personas. Si no estás suscrito, suscrita también. Que te suscribas, porque van a salir más vídeos sobre estos temas. Yo trabajo con organización y gestión del tiempo, comunicación positiva, asertividad, resolución de problemas y gestión de las emociones del estrés. Voy a sacar vídeo todas las semanas sobre estos temas. Suscríbete y dale a la campanita si no lo estás. Y, sobre todo, ¿en qué fase estás? Quiero saber en qué fase estás, ¿en cuál de los tres peldaños estás? Escríbemelo también en los comentarios. Ojalá te pueda ayudar. Me encanta ayudar a las personas en esto. Además, me engancha, me engancha. El otro día estuve hasta las 10 de la noche valorando cómo habían evolucionado entre la semana 2 y la semana 3 mis alumnos, mis 40 alumnos de este curso. Y la verdad que me engancha tanto que se me olvida a veces comer. Es una sensación tan bonita ver cómo las demás personas van creciendo y te van dando las gracias, muy agradecido en ese sentido, pero, sobre todo, van consiguiendo sus propias metas. Y quiero saber también cuál es tu meta en la comunicación. ¿De qué manera te puedo ayudar? En los comentarios, ojalá podamos dar lugar a un debate. ¿Y qué más te iba a comentar? ¡Sí! Lo de Dale Carnegie. Lo de Dale Carnegie. Te había dicho al principio, oye, ¿quién es Dale Carnegie? Escribió un libro Cómo ganar amigos y ser influyente en las personas. El título va a ser... Es algo así. Te lo voy a poner también en la descripción del vídeo, un enlace, por si lo quieres adquirir. Ese vídeo es del 1936, hace casi 100 años, y posiblemente siga siendo uno de los manuales de comunicación positiva más interesante de los que más puedes aprender. Lo que él dice en su libro no tiene nada que ver con lo que has encontrado aquí, pero puede ser un buen complemento. Y además, y además, gracias a este vídeo y gracias a mis alumnos, tienes también un vídeo extra gratis. No te olvides, te lo doy aquí en la descripción, donde puedes acceder a una sala privada. Podrás ver ese vídeo sobre qué estrategias utilizar en cada uno de los tres niveles. Bueno, yo creo que tenemos suficiente cosas para iniciar a pringarnos las manos. Con esto es todo. Te veo en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!